¡Ea! ¡Que si suenas, amigo, tu casa! ¡El ritmo de cumbia! ¡De caqueta! ¡De caqueta! Toma tu paleta, esta, 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 la que tiene la caqueta, la que tiene la riqueta Ven tu bicicleta, me alcanza paletero, va a comprarme la paleta de caqueta que yo quiero Si no hay de caqueta, no me entrega nada, tráeme la riqueta pa' pasar la madrugada Neta, 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 que yo quiero mi paleta y si tiene el paletero yo la quiero ¡De caqueta! ¡De caqueta! ¡Ea! ¡Todos bailando con ritmo y el sabor! ¡Rico, rico! Se te antoja una paleta, neta, 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 si tú quieres tu paleta Pila cantando, pila gritando, pila tu paleta que ya me estoy elegando Señor paletero, no se aleje más, quiero mi paleta, yo la quiero, quiero ya Neta, 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 que yo quiero mi paleta y si tiene el paletero yo la quiero ¡De caqueta! ¡De caqueta! Toma tu paleta, esta, 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 la que tiene la caqueta, la que tiene la riqueta Ven tu bicicleta, me alcanza paletero, va a comprarme la paleta de caqueta que yo quiero Si no hay de caqueta, no me traiga nada, tráeme la riqueta pa' pasar la madrugada Neta, 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 que yo quiero mi paleta y si tiene el paletero yo la quiero ¡De caqueta! ¡De caqueta! Se te antoja una paleta, neta, 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 si tú quieres tu paleta Pila cantando, pila gritando, pila tu paleta que ya me estoy elegando Señor paletero, no se leje más, quiero mi paleta yo la quiero, quiero ya Neta, 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 que yo quiero mi paleta Y si tiene el paletero yo la quiero ¡De caqueta! ¡De caqueta! Toma tu paleta, esta, 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 la que tiene la caqueta, la que tiene la riqueta Ven tu bicicleta, me alcanza paletero, va a comprarme la paleta de caqueta que yo quiero Si no hay de caqueta, no me traiga nada, tráeme la riqueta pa' pasar la madrugada Neta, 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 que yo quiero mi paleta y si tiene el paletero yo la quiero de cajeta, de cajeta. Gracias por ver el video.